Acá tenemos la Hi-Maric AF2N Aquí vemos que el AM viene de motor O sea que esta cámara ya viene hecha con el rebobinador automático Aquí vemos autofoco motor Le vamos a sacar el protector de lente Ahora le vamos a dar un paneo a esta máquina Que también son de los últimos modelos que se fabricaron de Hi-Marics Le vamos a dar un paneo a la máquina Acá podemos ver el desbloqueador del rollo para embobinarlo y sacarlo de la máquina La rosca para el tripod El compartimento para las baterías Aquí vemos que esta máquina también configura un self timer Acá lo podemos ver Aquí está la luz indicadora del self timer o del temporizador Acá también vemos un poco más al detalle el tipo de lente que tiene y las medidas Acá está el ojo del sensor Con estas rayitas que están alrededor de lentes Que nosotros le colocamos o grabamos el ISO a la máquina Para que la máquina sepa con que rollo está trabajando Aquí tenemos las ciclas de autofoco motor El flash Acá vemos la parte frontal de la máquina En la parte posterior Acá está el rebobinador La palanca para rebobinar Y bueno acá vemos que no tiene nosotros un rebobinador Porque esta máquina es hecha Con un motor que la rebobina Y la rebobina automáticamente En la Hi-Matic AF2M Al igual Aquí vemos que el ISO Suena constantemente porque Necesita el flash para tomar la foto Ahora vamos a abrir la puerta posterior Miren el interior de la máquina Miren el interior de la máquina Aquí también el obturador Está en el lente Aquí está en donde se mete el aleta del rollo Para que se embobine Vieron Ahí va Ahí va La Minolta Higmatic AF2M De Minolta De Minolta La moneda Abouac Ahora vamos a Agregar Ahora vamos a te dar La cuotancia Miren Y ya está.